Radio Cor Ecclesie te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesie. Hoy, el Evangelio nos toca nuestros bolsillos mentales. Por eso, como en tiempos de Jesús pueden aparecer las voces de los prudentes, para sopesar si vale la pena tal asunto. Los discípulos, al ver que se hacía tarde y que no sabían cómo atender a aquel gentío reunido en torno a Jesús, encuentran una salida airosa. Que vayan a los pueblos y se compren comida. Pocos se esperaban que su Maestro y Señor les fuera a romper este razonamiento tan prudente, diciéndoles, Dejen ustedes mismos de comer. Un dicho popular dice, Quien deja a Dios fuera de sus cuentas, no sabe contar. Y es cierto, los discípulos y nosotros tampoco no sabemos contar, Porque olvidamos frecuentemente, el sumando de mayor importancia, Dios mismo entre nosotros. Los discípulos realizaron bien las cuentas, contaron con exactitud el número de panes y de peces, Pero al dividirlo mentalmente entre tanta gente, le salía casi un cero periódico. Por eso optaron por el realismo prudente. No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces. No se percatan de que tienen a Jesús, Dios verdadero y verdadero hombre, entre ellos. Parafraseando a San José María Escrivá, No nos sería mal recordar aquí que, en las empresas del apostolado, Está bien, es un deber que consideres tus medios terrenos, Dos más dos igual a cuatro. Pero no olvides nunca, que has de contar por fortuna con otro sumado, Dios más dos igual a mucho. El optimismo cristiano no se fundamenta en la ausencia de dificultades, De resistencias y de errores personales, Sino en Dios que nos dice, He aquí que estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Sería bueno, queridos hermanos y hermanas, Que tú y yo, ante las dificultades, Antes de dar una sentencia de muerte a la audacia, al optimismo del espíritu cristiano, Contemos con Dios. Ojalá, que podamos decir con San Francisco aquella genial oración, Allí donde haya hoyo, que yo ponga el amor. Es decir, allí donde no salgan las cuentas, Que cuente con Dios. Que también nosotros, queridos hermanos y hermanas, Podamos hacer siempre nuestras cuentas, Recordando que el Señor está con nosotros todos los días, Hasta el fin del mundo. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día, Con el Padre Valentín Pesente.